Registra un hecho importante, pues la Procuraduría General de la Nación anuncia la suspensión del gerente del hospital Emiro Quintero Cañizares de ese municipio, Jairo Pinzón. Pero nos va a ampliar la información nuestra compañera, quien ya está lista, Tatiana García, que nos tiene todos los detalles. Tatiana, muy buenos días y adelante. Así es, muy buenos días y la Procuraduría General de la Nación abrió investigación por presuntas irregularidades en la celebración de 22 contratos de obra, suministro de material quirúrgico y de medicamentos por más de 4.500 millones de pesos. Con la investigación se busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con el informe del cierre del caso preventivo adelantado por la Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, quien advirtió un presunto desconocimiento del manual de contratación al suscribirse a los contratos de seis negocios jurídicos para el suministro de material quirúrgico y once para adquirir medicamentos, todo bajo la modalidad de contratación directa. La Procuraduría también investiga un supuesto incumplimiento por parte del gerente a su obligación de solicitar autorización a la Junta Directiva de la entidad, teniendo en cuenta que la suma de los contratos ascienden a más de mil salarios mínimos mensuales vigentes. Asimismo, se le investiga por presuntas irregularidades relacionadas con la celebración de contratos para el apoyo de la gestión con la Asociación Sindical de Trabajadores para la Salud de Norte de Santander y Sur del Cesar, mediante los cuales se estaría tercerizando la prestación de servicio y existirían sobrecostos en la compra de medicamentos. El investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre. Por ahora, se le dicta medida cautelar de suspensión provisional, pues la Procuraduría consideró que la permanencia en el cargo del gerente posibilitaría la reiteración de la presunta falta disciplinaria. Esta ha sido toda la información desde el municipio de Ocaña, Tatiana García, para Oriente Noticias, estamos informando.